Y Maguirola está conmigo en la semblanza de este miércoles, ella es representante de CEM Mujer y bueno empezamos nosotros la plática previa a que ustedes pues la verdad pudieran enterarse en muchos detalles, bienvenida Muchísimas gracias Milena, feliz año, encantada y un gusto también para nuestras amigas y amigos que siempre están en sintonía de Milena Fíjense que yo lo primero que le pregunté es que me contara cómo se involucra en CEM Mujer y me dice que desde el nacimiento Desde el nacimiento de CEM Mujer mi madre Alba América Guirola Celaya es la fundadora de CEM Mujer CEM Mujer es una institución feminista autónoma y apartidaria que surge en un momento bien duro en nuestro país el 17 de agosto de 1990 pero que además en un momento bien duro para nuestra familia porque en noviembre del 89 son asesinadas Norma Virginia y Tania Valentina y a raíz de toda esta situación para seguir en el compromiso de los derechos humanos y derechos de las mujeres, niñez y adolescencia pues Alba América funda CEM Mujer y me involucra de inmediato por supuesto ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a participar? 20, tenía 20 años, no estaba tan chiquita pero pues ya ahora voy a cumplir 47 entonces ya es un largo camino pero ha sido muy fuerte todo esto porque obviamente el iniciar una institución e iniciarse en la institución CEM Mujer a partir de una experiencia tan dura para nuestra familia tan dolorosa pues no es fácil, es un compromiso muy grande y a medida que iba involucrándome más y pasando el tiempo y pasando casi todo a mi vida directamente allí en este proceso pues fui aprendiendo, me costó al inicio porque pues el hecho de que mi mamá era mi jefa si alguien que... Muchos pleitos No, yo muy inmadura pero si alguien que... Que, 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 ay que bien ¿verdad? porque entonces tenía todo resuelto, nada que ver, a mí me tenía bien cortita siempre Pero ha sido una maestra tremenda y pues siempre con el legado y las enseñanzas de mi abuelito y de mi abuelita también Excelente, yo le pregunté y me, bueno, y fíjense que ella estudió de todo un poco al final se graduó licenciada en relaciones públicas y comunicaciones Pero me pareciera abogada Y si estudió cuatro años Estudié cuatro años de derecho en la UCA Tuve maestros magníficos, el doctor Fabio Castillo, el doctor Rodolfo González estuvo un ratito también con nosotras en nuestra clase el doctor Mario Solano y bueno, personas muy lindas el doctor Arturo Argumedo, el doctor Enrique Argumedo pero de cada uno y de cada una, uno aprende y de cómo cada uno podía ser con algunos, teníamos discusiones tremendas y todo y es un aprendizaje y luego pues ya no pude seguir estudiando me quedé a medias, digamos y luego inicié en Relaciones Públicas y Comunicaciones en la Tecnológica de la cual me gradué en el 2009 Excelente Ahora, Ima, bueno, estamos viendo algunas fotografías de tu trayectoria en ser mujer y precisamente yo creo que, no sé, bueno, tú dices que la fundaron hace 27 años 27 años, imagínese Había otras instituciones, hoy hay más Hoy hay muchas más, por supuesto De hecho, El Salvador ha tenido una trayectoria bien interesante en diferentes momentos han habido organizaciones importantísimas cuando estamos hablando de Fraternidad de Mujeres cuando estamos hablando de la Liga Femenina Salvadoreña donde mi abuelita fue parte, pues, pionera fundadora de ese espacio que lucharon por el derecho al voto para las mujeres por eso el legado que recibimos es muy grande también, así es, y cuando nosotras nos dicen ah, de los guirolas ricos o de los guirolas pobres que tremendo entonces mi abuelito siempre me decía tú siempre dije de los guirolas ricos en espíritu y eso nunca se me olvidó y es así a ellos les tocó cárcel, exilio, palizas por los cuerpos represivos por los cuerpos represivos en nuestro país pero siempre ese es el legado precisamente indoblegables en los principios Ima, como feminista no es fácil porque me imagino que en este mundo tan machista y sobre todo en El Salvador que hay tanto machismo y que en sí cualquier mujer que está peleando por los derechos de la mujer ya incluso empiezan a cuestionar sus preferencias sexuales y entonces como que las mujeres no pudiéramos realmente apoyarnos entre las mujeres y es necesario claro, no, mira, es difícil en muchos sentidos es difícil por un lado por un entorno que está constantemente bombardeándote pero también es difícil porque una también es machista en el sentido que una aprendió toda esta visión patriarcal y entonces irse quitando como esos ropajes de prepotencia, de soberbia, de relaciones de poder cuesta, a mí me ha costado y más que soy un poco así cuenta cuando tú has estado conmigo estuviste en el panel cuando éramos talk show y me recuerdo muy bien cuando tú señalabas posturas machistas de mis invitados ellos se sentían o sea, ellos no querían reconocer esa postura machista no se dan cuenta, como tú dices, es tan cultural es tan naturalizado que entonces creemos que no, 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 eso así debe de ser, ¿verdad? pero en el sentido que se dan cuenta cuando tú estás diciendo eso es machismo, qué sé yo que tú lo señalabas y ellos se sentían aludidos y decían, no, yo no quiero ser un machista sí, no, incluso gente que de entrada algunos hombres que de entrada te saludan y te dicen pero antes que nada le quiero decir que yo no soy machista ay, jolín, entonces yo creo que por ahí vamos mal porque cuando, son las actitudes en realidad las que te van a demostrar y no las palabras sí, por dónde andas, ¿verdad? como hombre, como mujer y es un proceso difícil y además es un proceso difícil por lo exigente que significa el cuestionarse constantemente hacia adentro y no solo el discurso hacia afuera ¿cómo has logrado? bueno, son 27 años 27, 27 casi no te estoy sumando ni restando y esa ayuda, no sé porque realmente pues son autónomos no son apolíticos, etcétera ¿cómo han logrado sostenerse en el tiempo? los principios cuando una no doblega sus principios ahí pasa de todo hasta puedes perder cosas materiales puedes perder hasta amistades a veces porque pues al final no eran verdaderas probablemente porque creen que entonces se condiciona para trabajar con X pero no trabajar con Y esa mujer ha perdido muchísimo financiamiento entonces hay gente que cree que alguna gente ha creído que nosotras hemos tenido mucho dinero y otra gente que ha creído por el tipo de trabajo que hacemos y todo y hay gente que ha creído que que ahí nos pasan chequecitos un día me dijeron cuando estábamos en aliado por la democracia que si nos iban a traer y a dejar ¡ay hijitos lindos! mire, a mí me ha tocado tomar tres buses para llegar salir hora y media antes de estar en bus es decir, esto no va con nosotras ha implicado un trabajo muy fuerte pero también de mucha compenetración y aquí en esto yo puedo decir que Alma Corazón y Vida ha sido mi madre en esto Alma América para impulsar ella casi nunca ella de hecho no sale en los medios quizás pocas personas saben tu sospecho más conocida sí me toca como vocera sale un poco más Yolanda que también es parte de todo este proceso que es mi tía la madre de Tania Valentina que también fue asesinada en algunos otros momentos también Dori Montenegro que ha sido pues nuestra compañera de tantos años y todo y que sigue aunque ya no laborando en la institución pero seguimos hermanadas entonces pero Alba América a veces hay gente que quizás no conoce la labor que significa ser también el corazón y el cerebro y el alma y la vida digamos de empujar de impulsar de seguir adelante y es ese esfuerzo en realidad el que permite que una pueda decir aquí estamos y vamos a seguir así es me imagino que hay muchos proyectos más y yo te quiero en este momento pues felicitar porque has peleado por nuestros derechos vas a seguir peleando por los derechos de muchas otras que están desprotegidas y cómo se puede contactar a Semujer pues también porque la necesitamos haber de estar informados bueno pues hay varias maneras de contactarnos por un lado el correo electrónico Semujer arroba semujer.com pero también si usted solo escribe Semujer Casa Morada de la Mujer ahí nos va a encontrar en el Facebook arroba Semujer y encuentra el Twitter si solo pone Semujer El Salvador porque hay Semujer en República Dominicana que es otra Semujer distinta a la nuestra pero en contacto también entonces Semujer El Salvador allí nos va a encontrar y estamos en la colonia médica en la urbanización que antes se llamaba Urbanización La Esperanza en la Casa Morada de la Mujer que también así es conocida nuestra institución entonces ahí usted nos puede buscar y estamos a la orden y los días de atención en la asesoría legal y emocional son lunes, miércoles y viernes de 8 a 11 y de 1 a 3 de la tarde bueno felicidades a todo el equipo y a ti y que vengan muchos años más y vamos a saber más de Irma porque ella siempre es presente sobre todo en los casos más sonados de nuestro país ahí nos van a seguir viendo pero gracias Milena porque cada quien desde su propio espacio realiza un aporte importante y el aporte también de Milena es importante también y a todo el equipo muchas gracias bendiciones en este año en todos tus proyectos nos vamos un corte regreso con más tengo cocina tengo moda y belleza así que usted no se lo pierda